Música Continuamos acá en Soluciones desde el municipio de Baruta, específicamente en la plaza Alfredo Sadel. Estamos hablando sobre los espacios recuperados y los beneficios que esto trae a las comunidades. Justamente a mi lado se encuentra Bayardo Monagas, quien es director general de la alcaldía del municipio de Baruta. Gerardo, Bayardo, justamente estábamos conversando sobre el tema de la viabilidad y la recuperación que en estos momentos o los trabajos que están haciendo en algunas o las principales vías en el municipio de Baruta. Les comentaba o despedía el bloque anterior justamente comentándoles que había o había muchas denuncias de personas sobre el mal estado de las vías. ¿Qué se está haciendo? Ya son siete años de esta gestión del alcalde Gerardo Blay. Bueno, nosotros en estos siete años que tenemos en la alcaldía de Baruta, nos hemos dedicado a rehabilitar la carpeta asfáltica a lo largo y ancho del municipio. Sin embargo, por diversos problemas de agua o no necesariamente de agua, estamos confiantes que se ha deteriorado la carpeta asfáltica y seguimos nuevamente asfaltando en aquellos lugares donde sea necesario o hacemos un bachado en caliente, pero siempre estamos de la mano con el vecino, cumpliéndole a nuestros vecinos y atendiendo su problema que principalmente en estos momentos no solo es la viabilidad, sino también la seguridad. ¿Cómo es ese trabajo conjunto con las alcaldías con las que ustedes hacen fronteras y la alcaldía metropolitana? Bueno, nosotros con la alcaldía metropolitana tenemos un trabajo en conjunto, pero no en materia de rehabilitar la carpeta asfáltica del municipio, sino en el tema de las áreas verdes, la recuperación de las áreas verdes. Nosotros en alianza con la alcaldía mayor hemos ya recuperado varios espacios del municipio. Nosotros recientemente recuperamos el espacio que está encima del túnel de la Trinidad, hacia Lomas de la Trinidad, donde se sembraron más de 400 árboles en una alianza que hicimos entre la alcaldía metropolitana, la universidad metropolitana en conjunto con su fundación y la alcaldía de Baruta. Se preparó el espacio, la alcaldía preparó el espacio, desmalezó todo el área y posteriormente vino la alcaldía metropolitana en conjunto con la universidad metropolitana, con los árboles necesarios y realizamos la siembra de los mismos. La seguridad, un tema importante en este momento para los venezolanos. ¿Cómo ha sido el trabajo en materia de seguridad? Bueno, nosotros a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y de nuestra Policía Municipal de Baruta estamos haciendo un arduo esfuerzo en mantener la seguridad en el municipio, articulando con el gobierno nacional y haciendo los esfuerzos necesarios, colocando puntos de control en nuestras áreas, en nuestras zonas de riesgo, pero siempre velando por la seguridad del baruteño. Y continuaremos haciendo los esfuerzos que sean necesarios. Actualmente, que también me estabas preguntando en el inicio del programa, a través de la empresa privada, estamos trabajando con ellos de la mano para que nos ayuden a recuperar nuestra flota de vehículos. Recientemente recuperamos un módulo con la ayuda de la empresa privada e igualmente nos ayudaron a recuperar más de 30 patrullas y 25 motos. ¿Cuál ha sido ese balance que puedes dar en este momento tras esas recuperaciones que han hecho en materia de seguridad? En cuanto a índices que la gente, digamos, pueda reconocer. Bueno, nosotros hemos bajado un poco todo lo que es el hurto en el municipio. Lamentablemente estamos luchando con el tema de los secuestros, pero como bien sabemos estamos en la ciudad más violenta del mundo. Lamentablemente. Lamentablemente, pero seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios en aras de brindarle la seguridad, no solo a los baruteños, sino a aquellas personas que transitan en el municipio de Baruta. ¿Cómo puede un vecino del municipio de Baruta o un visitante del municipio de Baruta contactarse con la alcaldía del municipio de Baruta en materia de salud, para alguna jornada de salud o a lo mejor en materia de transporte o en materia de seguridad, si a lo mejor están atravesando por una situación complicada? Sí, claro. Pueden dirigirse directamente a través de nuestra página web. Ahí tenemos los números de emergencia. Igualmente nos pueden escribir al director del área para que le llegue el requerimiento que necesitan. Igualmente nosotros a la brevedad posible nos comunicaremos con ellos. A través de nuestras redes sociales también nos pueden escribir a arroba alcaldía de Baruta. Vamos justamente a comenzar a revisar lo que ha sido la participación de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba soluciones.gb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones en la calle. Ya vamos a iniciar. Una de las primeras personas que nos ha enviado su comentario es arroba pedromiguel-21g. Vuelvete, adiós Venezuela, es el mensaje que tiene. Hola, buen tema. El alumbrado, la seguridad y la limpieza son parte importante de los espacios públicos. Sí, nosotros este año dispusimos de un dinero y restituimos todo lo que es el alumbrado público en los principales corredores del municipio. Y seguiremos aportando los recursos necesarios en aras de, lamentablemente, dado que Corpoelec no cumple con sus funciones, la alcaldía ha tenido que utilizar los recursos necesarios en aras de restituir al alumbrado público para brindar la seguridad a los ciudadanos del municipio. Otra persona, Soy de Barquisimeto, dice Soy de Barquisimeto, arroba Soy de Barquisimeto. ¿Cómo evitarán que los grafiteros no dañen esos murales? Esto es muy importante. Bueno, es un tema de conciencia ciudadana. Igual nosotros tendremos apostado a nuestra policía municipal para que cuide los espacios públicos, sin embargo, ellos no todo el tiempo pueden estar allí. Próximamente estamos iniciando una campaña educativa en aras de crear esa conciencia de que no destruyan los murales de este gran proyecto en obras que está iniciándose, que se inició el día de ayer a través de la rueda de prensa que vive hoy. Que además, yo desde ya me declaro fans de este proyecto en obras porque me parece que es una maravilla poder caminar por alguna calle de nuestra ciudad y conseguirse con algo tan bonito como este, refresca, ¿no? La mente hace que uno se sienta mejor porque eso de ver basura en la calle a lo mejor te incomoda. Si no te gusta en tu casa, oye, tampoco en la calle, ¿no? Otra persona, arroba Furio Sane, nos dice Muy bonitos los murales, pero ¿quién arregla los huecos en las calles? La alcaldía de Baruta, a través de la dirección de infraestructura. ¿Cuáles son esas próximas avenidas que van a estar recuperando a propósito de esta denuncia, justamente de huecos y algunas dificultades que tienen? Bueno, próximamente estaremos afaltando en la avenida La Guairita, a la altura de Santa Paula y al inicio, una vez que ya la calle Caracas, la hidrocapital, termine de realizar la ejecución de la obra, también vamos a recuperar toda esa carpeta asfáltica. Igualmente estaremos afaltando próximamente en Lomas, en Los Naranjos de las Mercedes, estaremos en Prados del Este, estaremos en Cumbres de Curumo, estaremos en Cafetal, ya prácticamente estamos culminando. Otra persona, arroba Samy Cass, dice, ¿qué pasa con las aceras y alumbrados en la avenida principal de Colinas de Bellomonte y de Toben? ¿No se puede caminar por estos espacios? Sí, estamos conscientes de lo que está ocurriendo, sin embargo, ya para el año que viene estamos presupuestando la reparación de las aceras, de todo lo que es, y no solo la reparación de las aceras, sino también de la carpeta asfáltica, de todo lo que es la avenida de Toben. Otra persona, y esto en materia de seguridad, Vallardo, dice en arroba célula 50, los robos han incrementado en los alrededores de los automercados del Cafetal, ¿qué está haciendo la alcaldía de Baruta? Bueno, la alcaldía de Baruta, en este caso, está apostando los oficiales necesarios en aras de la prevención del delito, en todos los lugares donde tenemos supermercados o este tipo de actividades. Muchísimas gracias, Vallardo, y por supuesto a ustedes, nuestros televidentes y nuestros seguidores, por su participación todos los días a través de nuestras redes sociales, arroba soluciones, que ve en Twitter y en Instagram. Gracias, además, por haber utilizado la etiqueta, arroba, numeral, soluciones en la calle, que el día de hoy hemos estado utilizando. También agradecerle a Vallardo Monagas, director general de la alcaldía de Baruta, por habernos acompañado el día de hoy, y a ver, pues, danos a conocer esas soluciones que están prestando, o que están en este momento presentando la alcaldía de Baruta, para la recuperación de esos espacios y las nuevas construcciones. Muchísimas gracias a todos, el equipo de la alcaldía de Baruta, y por supuesto a todo el equipo de producción, que el día de hoy hizo un trabajo maravilloso, y nos hemos podido trasladar hasta Castalaplasta, Alfredo Sadele, en el municipio de Baruta, y llevarles este programa el día de hoy. Un programa que además vamos a estar repitiendo, y esperamos muy pronto, con otras alcaldías, con otros gobiernos locales, que conforman nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias, que pasen un feliz fin de semana. Yo me despido hasta el lunes. Chao, chao. Gracias, Vallardo. No te vayas a pasar. No te vayas a pasar.